Hola, soy Javier Santana, soy pintor de abstracto, pertenezco al grupo de pintores Peindemia y estoy en Café Convertes exponiendo parte de mi obra. Algo de lo que veis aquí es... Mi obra es un abstracto, yo diría que clásico. Mi obra, sobre todo, lo que hago es exponer paisajes, pero son paisajes un poco diferentes. Son paisajes que yo llamo paisajes emocionales. Son paisajes que no existen en la realidad, es algo que yo llevo dentro, son mis colores, son mis colores internos y, de alguna manera, yo considero que el abstracto es un poco como si fuese la poesía dentro de la pintura. Es decir, con unas pequeñas pinceladas estamos explicando al espectador o estamos metiéndole en un mundo que parte es lo que yo esbozo, pero parte es lo que él tiene que completar con sus vivencias y tiene que completar con su experiencia, con sus propias sensaciones. Y para mí es la magia que tiene el abstracto y por eso pinto abstracto. ¡Chao! 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 ¡Chao!